¡Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo aquí en Moria War Games! Un nuevo vídeo de Teori Hamer. Hoy pasamos ya a la parte de Legacies y me está molando mucho hacer estos vídeos y creo que a vosotros os está gustando a todos bastante también por lo que me vais diciendo. Así que nada, felices todas las partes, vosotros contentos por tenerlos y yo contento por hacerlos porque estoy aprendiendo un montón. El vídeo de hoy, que bueno, como sabéis, estará también disponible en iVoox en cuanto esté disponible en YouTube. O sea, de salida estará disponible en ambas plataformas. Y bueno, para los Patreons además estará disponible en Spotify. Así que ya sabéis, si usáis más Spotify, pues hacedos del Patreon que ahí estará. El vídeo de hoy es de Legacies, pero Legacies tiene muchos ejércitos dentro, ¿vale? Y cuando me he puesto a redactar todo lo que vengo a contaros hoy, me he dado cuenta que la parte de demonios se hacía demasiado densa, si lo hacía todo en un vídeo. ¿Vale? Por lo que esta parte de Legacies la voy a dividir en dos. Esta primera, en la que vamos a hablar de los demonios del caos y de Skavens. Y la siguiente parte en la que hablaremos del resto de los ejércitos. De Elfos Oscuros, Condes Vampiro, Enanos del Caos y Ogros, si no recuerdo mal. Creo que no me dejo ninguno. Entonces, la parte de demonios del caos, en lugar de hacer una sola parte con todos los demonios del caos, como, bueno, soy como soy, pues la voy a dividir en cinco secciones, ¿vale? Primero por cada dios y después en conjunto. Lo haré en orden descendente, según el número del dios, de manera que empezaré con Zenge, luego Korne, Nargel y Slanes. Durante la parte de Zenge, además voy a comentar partes comunes, por lo que esta parte va a ser un poquito más larga. ¿Por qué lo hago así? Pues porque soy un jugador al que le duele un poco en el corazoncito cuando ve un devorador de almas liderando un ejército con diablías montadas y aviadores de cencho. De lo que hay, o sea, no me gusta. Se puede hacer, por regla se puede hacer, a mí personalmente no me gusta. Así que, bueno, para los más románticos como yo quiero que haya una sección específica para cada dios. Y al final, los competitivos, competitivos o las personas que no les importa mezclar dioses, vamos a decirlo así, pues tendrán una sección en la que voy a destacar lo mejor de cada casa para hacer una lista mezclando que pueda resultar muy buena. Y de hecho no he hecho una lista, sino que las listas de demonios mezclando tienen bastante variación porque dependen mucho de que dios sea el general del ejército. Con lo cual, he hecho como cuatro listas tipo que a mí me han parecido bastante interesantes y que os las enseñaré al final de esta parte de demonios, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con los demonios del caos como tenemos en pantalla. Primero vamos a ir a la parte de reglas generales para que la podáis ver todos. Intentaré ir pasando por aquí. No quiero dar demasiadas idas y venidas en el... Bueno, para los que lo estoy viendo en YouTube, para los que os escuchéis, por eso os dará igual. Pero no quiero mover demasiado el PDF para los que estáis en YouTube para no marearos, básicamente. Así que, bueno, intentaré ir pasando el PDF que tengo aquí de manera que podáis ver las cosas. Pero para no subir y bajar mucho, pues de vez en cuando en lugar de mover el PDF, pues meteré capturas de pantalla con lo que estamos hablando. Y ya está, que yo creo que va a ser bastante más cómodo. Lo estaba haciendo así también para el resto de vídeos. Es un poco más coñazo a la hora de editar, la verdad. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Entonces, lo primero. Las reglas especiales de los demonios. Para mí son, en general, bastante buenas. Creo que todos los demonios van a tener un 2 en sus reglas porque tienen muchas reglas comunes y después tienen las marcas. Pero bueno, vamos por orden. La primera regla es la de ser un demonio en sí mismo. Que les da especial de 5 más contra ataques no mágicos, causar miedo, indesmoralizables, inmunidad a psicología, ataques mágicos y nacidos de la disformidad. Nacidos de la disformidad, que en realidad es una regla mala porque lo que hace es negarles la regeneración contra ataques mágicos. Además de la especial. Bueno. La segunda regla a destacar serían las marcas de los dioses. En este caso, la marca de Zenge. Tenemos, estos son, me lo he pasado, ¿verdad? Correcto. Me lo había pasado. En fin. Las marcas de los dioses. En este caso, la de Zenge, que les da, bueno, la verdad que lo he puesto en pantalla pero era bastante ineficiente moverme mucho porque es una regla bastante sencilla. Les da más uno a caster hechizos a los demonios que además sean hechiceros. Y además, bueno, todas las marcas dan odio a su dios contrario, digamos, según el último trasfondo que hay. Entonces, bueno, Zenge y Nargel se odian y Korne y Slane se odian. Entonces, hay odio entre ellos. Tiene odio a demonios de Nargel y lo dicho, el más uno a caster si el demonio además es un hechicero. Esta regla, el problema que tiene, es que si el demonio no es hechicero, pues la marca no le da absolutamente nada. Es el problema que tienen, por ejemplo, las furias con marca de Zenge. Que está muy bien para que sean temáticas de Zenge, pero no les da absolutamente nada. Tienes que pagar dos puntos para la absoluta en nada. Bueno, luego, como otras reglas genéricas, pues tenemos aquí el favor infernal, infernal favor. Que la tienen los demonios más importantes y hace que pierdan menos heridas por inestabilidad demoníaca. Y el locus demoníaco, que es un efecto del portastándote de batalla, que hace perder una herida menos en su área de efecto por la inestabilidad demoníaca. Y además hace que las unidades no puedan estallar completamente si sacan un 12 en esa tirada de desmoralización. Que no pasa muchas veces, pero en el torneo que hicimos de Berlangas hace poco, pues a mí me pasó con unas diablillas montadas. Perdieron de uno contra unos ballesteros enanos y estallaron. Y bueno, fue... A ver, esos momentos son bastante cómicos, la verdad. Si eres un jugador muy competitivo, pues igual te duele, pero a mí me hacen mucha gracia. Lo dicho, las reglas creo que son muy buenas, así que les voy a dar un 12. Ahora, hechizos propios. Los hechizos de Zench. Bueno, Zench es el único dios que tiene dos hechizos propios e identificativos, lo cual está bastante bien. Uno es el Fuego Rosa, que es un proyectil de 3 más 3 impactos de fuerza 3 sin AP, que bueno, que es un poco meh. Está bien, porque al final todos los proyectiles mágicos son interesantes, pero tampoco es espectacular. Y el otro es el Don de la Mutación, que es una maldición buenísima, que ya habéis visto usar a Larkin en alguna partida. Y que puede reducir en D3, dependiendo del valor de la tirada, la habilidad de armas, la fuerza y o la resistencia. O sea, este es brutal, es espectacular. Es un hechizo buenísimo, se merece un 2, claro, normalmente, porque vamos. Es tremendo. Después, objetos mágicos o de facción claves. Primero tenemos el armamento demoníaco este. Las cosas de Zench son las llamas de Zench, que como veis tienen un alcance de 18 pulgadas, fuerza 3, lo cual no es espectacular. Tienen un AP de 0. Bueno, tienen quickshot y multiple shots, o sea, disparos múltiples 2. Está bastante bien para hacer como muchos impactos, para reducir morraya. Contra personajes o unidades muy chapadas, pues no hace demasiado, la verdad, las cosas como son. El segundo armamento demoníaco que tienen es el mordisco de la lamprea, que es básicamente el ataque que tienen los aulladores. Que es un ataque en corbate, que tiene AP-1 y heridas múltiples 3. Heridas múltiples D3, perdón. Bueno, parece ser, y bueno, aquí como nota sale, esto no lo había leído, honestamente. Sale que las heridas múltiples D3 solo es contra monstruos. Bueno. Un ataque con menos 1 AP, sin más. Yo creo que está bastante bien. Vamos ahora a objetos mágicos y de facción. Que en este caso, bueno, como son demonios, no son objetos mágicos per se, sino que son los, bueno, los regalos demoníacos. Y aquí hay varios que hay que destacar. Primero los comunes, que hay varios que son muy decentes. Primero la espada etérea, la Ederblade, que a mí me parece buenísima. Niega salvaciones por armadura. No hay mucho más que decir. Creo que hay muy pocas armas que nieguen salvaciones por armadura. Y un príncipe demonio con Ederblade, pues se puede comer una unidad entera de elegidos. Es espectacular. También me gustan mucho los brazos adicionales, que otorgan un ataque extra. Y como estandarte genérico, que bueno, son todos para un locus demoníaco, para un portaestandarte de batalla demoníaco, básicamente. Que tenemos... Bueno, me gusta el de la victoria en pía, que proporciona un D3 adicional al resultado del combate. Es, bueno, es decente, la verdad, está bastante guay. En específico, si nos vamos a Zenge, primero aparece aquí. Bueno, están ordenados mal, la verdad, no entiendo muy bien por qué Zenge va el último. Pero, aunque tenga que subir y bajar más, me gusta hacerlo en orden descendente, la verdad. Objetos mágicos de Zenge, diría que la voluntad de Zenge, que le permite rerolear un dado por turno, me parece genial. El vórtice de poder, que da menos uno a castear a hechizos enemigos en rango de Dispel del Mago, es bastante guay. Sobre todo si lo lleva a un nivel 4, que es básicamente donde lo vas a llevar. Bueno, un nivel 3 o 4. Importante lo del nivel 3, porque los lanzallamas exaltados pueden ser nivel 3 y puedes ponerle bendiciones de Zenge. Así que, muy interesante. También me gusta mucho Cabezas Gemelas, que hace que el hechicero conozca un hechizo extra. No es nivel 5 de hechicero, es solo un hechizo extra, pero en TOW tener hechizos extra está muy muy bien. Y como estandarte mágico, yo creo que el más interesante es el icono de la hechicería, que es un estandarte mágico para llevarlo en el estandarte de la unidad de horror rosa, que me parece buenísimo y que hace que casten los hechizos con un poder igual al doble del bonus de sus filas. O sea que puedes castear el hechizo con un más 4. Ahora mismo no recuerdo si tienen horda los horrores, pero si tienen horda podrían utilizar un poder de hasta más 6. Tengo que mirarlo ahora mismo, esto no lo he mirado antes, me cago en la mar. Soy un absoluto desgraciado. No mal que Zenge, como hemos dicho, está al final, así que llegó más o menos fácil. Screamers, Flamers, Pink Horrors. No, no tienen horda, no tienen horda. Así que bueno, podrán lanzarlo con un más 4, que oye, que tampoco está tan mal, ¿eh? Vale, y ahora vamos ya con dicho esto, que son como las cosas comunes. Vamos con la parte de restricciones en personajes y demás. Que, bueno, como podéis ver, no hay demasiadas. De hecho, hay menos de las que me gustaría, porque no hay ningún tipo de restricción de personajes, dependiendo de qué marca tenga tu general. Bueno, un poco una pena, pero bueno, hace que haya mucha más variabilidad. Lo cual, pues mira, no me voy a quejar. Las restricciones te las puedes poner tú mismo, si no quieres mezclar. Así que, y bueno, todos los demonios tienen las mismas. Es 0-1 de Gran Demonio, o sea, no puedes meter varios grandes demonios, ni del mismo tipo, ni de diferentes tipos. Tienes 0-1 Príncipe Demonio cada mil puntos. Y puedes llevar tantos heraldos como unidades con ese mismo dios lleves en la lista. Que, bueno, normalmente van a ser unas cuantas. Así que puedes spamear bastante los heraldos si te apetece. No creo que se suele hacer, porque los grandes demonios son, honestamente, realmente buenos. Y los Príncipes Demonio igual. Así que, generalmente, te vas a gastar los puntos en esos dos. Pero bueno, en caso de que no te apetezca, no quieras llevar Gran Demonio, puedes hincharte a llevar heraldos, la verdad. Muy guay. No hay demasiadas restricciones, como he dicho, así que se va a llevar un 2 en esta categoría. Después, acceso barato a nivel 4. No. Barato no son ninguno de los hechiceros que vamos a ver en Demonios. Ninguno, ¿vale? Van a tener un 0 en esta categoría. Los hechiceros de nivel 4 de Zenge solo pueden ser el Señor de la Transformación y el Príncipe Demonio. Que son personajes buenísimos, pero no son baratos. El resto de heraldos pueden llegar hasta nivel 3, que es más de lo que pueden llegar al resto de los dioses. Pero no pueden llegar a ser nivel 4. Y aunque pudieran ser nivel 4 los heraldos, tampoco serían baratos. Así que seguirían teniendo la misma puntuación. Ahora, ¿buenos personajes? Pues sí, los personajes son muy buenos. El Señor de la Transformación y el Príncipe Demonio de Zenge son los mejores hechiceros de nivel 4 que hay. Ya que tienen un más uno automático para lanzar, con lo cual lanzan como si fueran hechizos de nivel 5. O sea, como si fueran hechiceros de nivel 5. Y bueno, además el Príncipe Demonio es un tremendo personajazo. Aunque es bastante peor que en Guerreros del Caos. Porque por algún motivo desconocido le han quitado la regeneración. Y no puede acceder... Bueno, le han quitado la regeneración. Eso es lo que no es muy conocido. Y además no puede acceder a la lista de objetos mágicos comunes. Con lo cual no se puede poner una armadura de hierro meteórico, por ejemplo. Ni se puede poner la espada obra. Ni se puede poner esas cosas que son tan interesantes. O el familiar demoníaco. Que hace que los hechiceros tengan penalizador por tirar magia. Tienen tirado con 3 dados y demás. Todo el mundo sabe que el familiar es muy bueno. Pues en demonios no se lo pueden poner. Así que bueno, no son tan buenos. Aún así, los personajes son muy buenos. Se llevan un 2, tranquilamente. Cabe destacar también los heraldos de Zenge. Que bueno, lo he dicho antes más o menos. Pueden ser hechiceros de nivel 3. Lo cual está muy muy bien. Pero en cuanto a estadísticas de combate. Pues son los peores heraldos demoníacos que hay. Pero sí que es verdad que pueden montar en carros de Zenge. Y en carros ardientes de Zenge. En los que además puede haber otro nivel 3 con el lanzallave más exaltado. Total, que puedes tener 60 hechiceros en un ejército de Zenge. La verdad es que cuando se ponen a lanzar hechizos. Un ejército de Zenge es duro. La verdad, solo por la cantidad de hechizos que está tirando. Es muy difícil que no le entren muchos de ellos. Aunque tú lleves 1 o 2 niveles 4 en el lado contrario. Para disipar hechizos. Si Zenge te quiere tirar un hechizo. Lo va a tirar y le va a entrar. Ahora, la parte de personajes baratos. Pues no, no tiene ningún personaje barato. En demonios no hay personajes baratos. El heraldo de nivel 3 en Zenge cuesta 150 puntos y es el más barático. Así que no. La parte de dragones como montura. Creo que nos la podemos saltar hoy en casi todo lo que vamos a hablar. No hay dragones en todo lo que vamos a hablar hoy. Así que no, un cero en esta parte también. Después, unidades básicas eficientes. En las unidades básicas que lo tenemos por aquí. Vamos a bajar hasta la parte de Zenge. Podría haber puesto antes en pantalla el señor de la transformación. Soy un poco así. Bueno, os lo dejo aquí ver. Seguro que he puesto alguna imagen por ahí. Si me he acordado durante la edición. Pero, en fin. Unidades básicas comunes. O sea, unidades básicas eficientes. Como eficientes, ninguna de las unidades básicas de Zenge es muy eficiente. Pero los horrores rosas son bastante decentes con su disparito de llamitas de Zenge. Y la capacidad de tirar magia potenciada con el estandarte del que he hablado antes. Así que no están del todo mal. Los horrores azules me parecen bastante malos, la verdad. Y después están las llamitas. Que, bueno, pues... A ver. No están mal. Porque, bueno. Tienen seis heridas cada una. Y, bueno. Están graciosetas, pero... No son nada del otro mundo, la verdad. Después, lo que sí que... Lo que sí que tenemos es una orilla genérica. Que son las furias. Que no están nada mal. Pero, bueno. Las de Zenge, como he dicho antes. Son la peor combinación de furias con marca que hay. Porque les dan más uno a castellar hechizos. Y ellas no son hechiceras. Así que, bueno. No es la mejor de las opciones. Si te quieres hacer un ejército monotemático de Zenge. La verdad es que supongo que no tirarás por poner furias. Por muy poco eficientes que sean el resto de las unidades de Zenge. Creo que comban bastante más con su tipo de juego. Aunque sea poner unos horrores azules. Que puedan hacer algún disparito o alguna cosa así. Pues, oye, mira. Con las llamas de Zenge que tiene. Que lo hemos visto antes. Pues, mira. Ni tal mal. Ahora, unidades especiales que definan el juego. Pues, unidades especiales que definan el juego. Tenemos a una unidad que es buenísima. Que son los aulladores. Que tenemos aquí en pantalla. Que me parecen espectaculares. Y los lanzallamas con el exaltado. Que también pueden ser hechizos de nivel 3. Y creo que pueden ser una opción bastante interesante. Son muy caros. Así que no sé si llegarían a rentar sus puntos. ¿Vale? Pero, vamos. Sin duda, los aulladores los rentan seguro. Es una unidad muy muy buena. Yo creo que, gracias a los aulladores, se tienen que llevar un 2 en unidades especiales. Ahora, en unidades singulares, creo que es donde, bueno, Zenge te hace alucinar. Porque tienen esta absoluta maravilla que tenemos en pantalla ahora mismo. Que es el carro ardiente de Zenge. Que es espectacular. También está el... Bueno, ahora hablo del carro, ¿vale? Primero está el Soul Grinder. Que está por aquí, creo. Sí, aquí está. Para ponerlo en pantalla. El Soul Grinder o la picadora de almas. De verdad, el Soul Grinder, porque creo que nadie lo llama jamás picadora de almas, la verdad. Que es un bicho. Que da bastante miedito. De nuevo, la marca de Zenge no le aporta nada. Así que es peor que en el resto de los dioses. Pero lo que es el bicho del Soul Grinder es bastante interesante. Además, es un Behemoth que en demonios no abundan. De hecho, solo están los grandes demonios y el Soul Grinder. Como Behemoth. Así que, bueno, es bastante a tener en cuenta. Tiene capacidad de disparo. No es espectacular la capacidad de disparo que tiene, la verdad. Pero en combate, pues mete bastante bien. Y tiene una resistencia a 6, con fuerza a 6. Sus cuatro ataques con Killing Blow y AP-3. Es decir, tiene Stomps de 6 más 1. O sea, es un bicho bastante durito. Un ataque más en carga porque tiene Furious Charge. Tiene movimiento de reserva. Con lo cual tiene capacidad de mover, disparar, mover. Está bastante interesante, la verdad. De nuevo, tiene una peana como una pizza. Es gigante. Y así que su movilidad no va a ser tan buena como podría ser. Pero bueno, en Zenge es verdad que la marca de Zenge no le da absolutamente nada. Pero el juego de Zenge es de tirar penalizadores, disparar, tirar proyectiles mágicos. Con lo cual el Soul Grinder puede combar bastante bien con los disparos que tiene. De nuevo, no es la mejor de las opciones en Zenge. Porque le estás pagando la marca que no la vas a usar. Pero bueno, si no te importa pagar una marca que no vas a usar, pues puedes jugar temático y tener un Soul Grinder que es bastante interesante. Y pasando al carro ardiente de Zenge, pues por aquí lo tenemos. Es un bicho muy a tener en cuenta. Es un carro pesado que va hasta arriba de tripulación. Tiene dos horrores azules, dos aulladores, un lanzallamas exaltado. Puedes poner un Heraldo encima también. O sea que solo por la cantidad de spam de ataques que te van a meter ya viene bien. El lanzallamas exaltado tiene disparo. Además, como he dicho, puede ser hechicero de nivel 3. Con lo cual puede tirar magia. El Heraldo puede tirar magia desde arriba también. Bueno, es una locura la verdad. Creo que solamente por la carroza esta se tiene que llevar un 2 en unidades singulares. Y luego ya lo veréis, pero para mí me parece la mejor unidad singular que hay en el juego. Junto con alguna otra, pero esta sin duda está en el top. Acceso a Vigimods. Pues sí, tenemos acceso a Vigimods. Como he dicho, en el Señor de la Transformación y en el Soul Grinder. Es verdad que no se pueden comparar a un dragón en estos Vigimods. Porque a pesar de que el Señor de la Transformación vuele, es el peor gran demonio en combate. Pero no es tan malo si tienes en cuenta que es un hechicero de nivel 4 que te va a estar reduciendo las estadísticas a ti. Así que aunque él sea malo, cuando combata contra ti, lo más seguro es que tú seas peor. Con lo cual, bueno. Creo que no se merecen un 2. Les voy a dar un 1. Pero está bastante guay el tema del Señor de la Transformación, la verdad. Ahora, buenos bloques. Los horrores pueden ser útiles. Y en el juego de Zenge son muy interesantes, pero no son un buen bloque. Es decir, si te carga quien sea, te va a ganar el combate. Es lo que hay. Así que no, se lleva un 0 aquí. Buena caballería. Pues Zenge no tiene ningún tipo de caballería. Lo más parecido serían los horrores. Pero ya vamos a hablar de ellos en los hostigadores. Con lo cual, no. Buena caballería. Vamos a decir que no. Le voy a poner un 0. Hostigadores. Pues los hostigadores son... En este ejército de Zenge son los lanzallamas, los flamers. Y los aulladores. Como he dicho, los aulladores son una unidad buenísima. Y los flamers, pues no tengo muy claro. Y he dicho, creo que pueden provocar bastante daño. Porque una unidad grande puede realizar un montonazo de disparos. Pero no tengo muy claro cómo de buenos son. Aún así, solamente por los aulladores, creo que mínimo se merecen un 1, la verdad. No tenemos unos hostigadores como los elfos irvanos, creo que, darles. O como los hombres bestia, la verdad. Creo que darles un 2 no es muy interesante. Sobre todo porque los hostigadores que tiene son muy caros. Y ninguno tiene esas cosas que quieres que hagan los hostigadores. Así que bueno, con el 1 yo creo que va más que bien. En cuanto a carros, pues tienen tremendo carro, la verdad. Tanto el carro de Zenge como el carro ardiente de Zenge. El carro de Zenge que es parecido al carro ardiente. Pero sin el campeón exaltado y sin horrores. Es decir, es un poco más flojo en cuanto a tripulación. Y solo se puede utilizar como montura del heraldo. Pero aún así me parece que es muy bueno. Es también un carro pesado. Los dos vuelan. Claro, esto es un punto importante que no había dicho, la verdad. Las cosas como son. Vuelan porque los tiran de ellos unos aulladores. Con lo cual, un carro pesado, volando nueve, que puede disparar, que pega bien en la carga, que tiene primera carga... Tiene primera carga, ¿no? No tiene primera carga. El carro... Lo había dado por hecho, pero lo estoy leyendo ahora y no tiene primera carga. Bueno, aunque no tenga primera carga, creo que el bono por filas es un poco lo de menos contra un carro pesado que vuela. Es decir, lo más normal es que le vayas a cargar al enemigo por flanco, por retaguardia. Y si no, vas a estar atosigándole a disparos y a magia. Así que bueno, es un poco más circunstancial el que no tenga primera carga. Aún así, creo que en carro se tiene que llevar un dos. Porque este carro es que es demasiado bueno, la verdad. Es muy, muy bueno. Es caro, pero es muy bueno. Después, unidades de disparo. Pues los horrores y los lanzallamas son unidades de disparo. No son las mejores y son muy caras para lo que hacen. Pero bueno, son unidades de disparo. Así que le doy un uno. En máquinas de guerra no tenemos. Así que un cero bien claro. Y en capacidad de lidiar con dragones, esto es lo más interesante de Zenge. Es que sí, tienen una muy buena capacidad de lidiar con estos bichos. De hecho, porque tienen una capacidad de hacer spam de hechiceros que permite lanzar... Bueno, permite a Zenge tener casi asegurado reducir la resistencia de los dragones y de cualquier vejimo que haya en el campo de batalla. Por lo que es mucho más sencillo matarlos tanto en magia como en disparo, en cuerpo a cuerpo, en lo que sea. Al final, un dragón normalmente lo vas a tener con resistencia 6. Le puedes bajar la gran mayoría de las veces, como le vas a tirar varias veces el hex, hasta que consigas bajarle en 3 la resistencia. Vas a tener un dragón con resistencia 3. Es decir, un dragón con resistencia 3, por mucho que el dragón tenga armadura especial, regeneración... Creo que da igual. Si tiene resistencia 3, te lo vas a bajar, lo que hay. Y bueno, a la vista está... Larkin se baja a dragones como mantequilla, la verdad, las cosas como son. Vamos ahora... Con esto terminamos Zenge. Vamos ahora a Korn. A partir de ahora no tengo que andar comentando las cosas genéricas que ya he dicho. Por ejemplo, no vamos a hablar de Príncipe Demonio o de Leather Blade o de... Estas cosas porque ya está hablado, así que es tontería. Vamos a pasar a Demonios de Korn. Y vamos a empezar con... Iba a poner los hechizos. Muy bien. Voy a dejar aquí la marca de Korn para que la tengamos a la vista. Que es lo único que tenemos que hablar en las reglas generales. Si son determinantes o no de Korn. En este caso proporciona más 1 a la fuerza en el turno en que se carga. Y además odio a Demonios de Slanes. Está bastante bien y le pega mucho a la facción el tener más 1 a la fuerza en el turno en el que carga. Pero esto no mejora la posibilidad de las cargas. Así que contra un ejército móvil lo tiene bastante más complicado para hacerlo funcionar. Esta no es la única regla que tiene Korn. Ya hemos hablado de todas las genéricas. Y todas las genéricas de Demonios son relativamente buenas. Así que el total de las reglas, aunque la marca de Korn no sea la mejor, que es muy buena. O sea, las cosas como son. Es muy buena. No es la mejor, pero es muy buena. Creo que hace que se merezcan un 2 también los Demonios de Korn en reglas generales. En hechizos propios, lógicamente, pues no vamos ni a hablar. Porque Korn no tiene hechizos. Tiene un 0 en esa parte. En cuanto a objetos mágicos o de facción clave, pues su objeto mágico, o sea, su objeto de facción clave son las hojas infernales, que son las espadas de los desangradores, básicamente, que le dan menos 1 de AP y Cleaving Blow. Cleaving Blow que no Killing Blow. Bueno. A ver, no es espectacular las cosas como son. No está mal, porque contra infantería y caballería normal lo haces bastante bien. Pero, bueno, a ver. Yo creo que cualquiera pagaría por tener Fuerza más 1 y AP menos 2, por ejemplo, y no tener Killing Blow. Porque, al final, el problema de los desangradores va a venir de que van a ir con Fuerza 4 por la vida. Y Fuerza 4, pues, no es lo que te esperas de un desangrador de Korn, la verdad. Y AP de menos 1, que tampoco es ninguna locura. Así que no van a tener muchos ataques, ni van a ser de mucha fuerza, a menos que carguen, que entonces están relativamente bien. Bueno. Hay cosas mejores, la verdad. En cuanto a las bendiciones de Korn y los estandartes, pues, yo creo que hay que destacar el comedor de hechizos, para que un personaje cuente como hechizo de nivel 2 a la hora de dispersar hechizos, que a Korn le viene bastante bien, porque si no, no puede dispersar de ninguna manera. La armadura de Korn es una armadura pesada, que además proporciona una especial de 5 más contra cualquier herida, que sustituye a la salvación demoníaca, con lo cual tienes especial contra cualquier herida, literalmente. Con lo cual te puede salvar de las heridas mágicas y demás, que a demonios les afecta muchísimo, así que muy interesante. Y también el collar de Korn, que aumenta en 1 la resistencia a la magia, haciendo que, por ejemplo, un devorador de almas, pues, pase resistencia mágica a menos 2 a resistencia mágica a menos 3, que es un buen cambio. La verdad es que no muchos hechizos entran con un menos 3 a la resistencia a la magia. ¿Qué más tenemos? Por la parte de estandartes, creo que todos son buenísimos, la verdad. Suplen, además, bastante bien las debilidades de un ejército como el de Korn, que solo tiene una marcha, que es hacia adelante. Tenemos el tótem de cráneos para ganar carga furiosa, el de la guerra sin fin para poder hacer error de las cargas, que esto va a ser súper interesante para Korn, porque hay muy pocas cosas que tengan Swift Stride, y el gran estandart de la ruptura para castigar aún más a los hechiceros enemigos. O sea que todos los estandartes me parecen muy interesantes. Aquí se van a llevar un 2. En restricciones de selección de personaje tenemos exactamente lo mismo que en Zenge, así que no las voy a comentar mucho. Son muy pocas, así que un 2 que se lleva. No tenemos hechizo de nivel 4, ni barato ni caro, así que ahí se lleva un 0. Y ahora ya vamos a hablar de lo que son los personajes y las unidades de Korn, porque son, creo que, bastante interesantes que hablar. Primero, los personajes. ¿Son buenos? Definitivamente sí. El devorador de almas es, sin lugar a dudas, el mejor personaje en cuerpo a cuerpo del juego. Y además me gusta que sea así, porque representa fielmente que si un señor de estos te carga te va a partir la cabeza. Tiene habilidades más 10, fuerza 6, 7 en la carga, 6 ataques, 7 en la carga, tiene impactos por carga y tiene unas armas buenísimas. Además, a mí personalmente la que más me gusta es el Mayal, que tiene heridas múltiples de 3 y fuerza 9 en la carga, atacando por iniciativa. Lo único que me extraña del devorador de almas es que no tiene stop attacks. No sé muy bien por qué, pero no tiene stomps. Supongo que no han querido acumular stomp attacks con impactos por carga que sí que tiene. Aunque, bueno, para mí es peor porque al final es difícil que te maten a este señor, con lo cual los stomps los vas a hacer siempre. Y los impactos por carga solo es cuando cargan, mientras que los stomps son en todas las rondas del combate. Bueno, y además también interesante comentar que aunque vuela 10 no tiene swift stride, así que las cargas no son tan fáciles como puede parecer. Es decir, es mucho más sencillo hacer una carga con un personaje que mueva 8 con swift stride que con un personaje que vuela 10. Es verdad que, bueno, volar 10 te permite alejarte de unidades que se te pongan como pantalla y vas a cargar a lo que tú quieras. Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que al final es una tirada. Dicho esto, pues eso, el devorador de almas es una absoluta bestia. Después pasamos al heraldo de Korn, que no se queda atrás. Es un heraldo que tiene habilidad más 7, como los mejores comandantes de otras razas, pero por 80 puntos, que la verdad está genial. Montado en un trono de sangre o en un juggernaut, pues es una bestia, la verdad, las cosas como son. Se tiene que llevar un 2 Korn en personajes, porque solamente por el devorador de almas ya se merece el 2, las cosas como son. En cuanto a cómo de baratos son sus personajes, pues el heraldo de Korn es el heraldo más barato que hay por ahí. La verdad, tampoco es que sea gratis, cuesta 80 puntos, pero sí que vale para que tengan un 1 en esta categoría. Se pueden spamear bastante heraldos de Korn. Así como los heraldos de otras facciones generalmente van a querer ir montados en carros o pagarles nivel de hechicero o demás, que hace que aumente mucho su precio, el de Korn a pie en una unidad de sangradores va estupendamente. Si lo quieres llevar en el trono de sangre, pues también está muy bien, está mejor todavía. Pero si quieres poner muchos heraldos en unidades por ahí, está guay, la verdad, me gusta mucho el heraldo. Después, dragones como montura, que es la otra categoría en la que vamos a hablar. En este ejército, en Korn, va a ser el único que vamos a hablar de dragones como montura, porque es verdad que no tienen dragones, pero creo que el devorador de almas compensa con creces esa falta. Es un Vigimox volador que pega como un camión, que es básicamente lo que se quiere de los dragones. Así que, en cuanto a esto, Korn se va a llevar un punto en esta categoría, aunque no sea de dragones. Después, unidades básicas eficientes. Pues los desangradores, que los tenemos por aquí, no me parecen el mejor bloque del juego, la verdad. A 14 puntos cada uno, con movimiento 5, impetuosos... Y la otra unidad, que son los Mastines de Korn, me parecen muy buenos contra Morraya, con sus dos ataques, pero de nuevo, son una caballería con formación cerrada, que no son hostigadores ni son caballería rápida, sin Swift-Trade, ni up en sus ataques... La verdad, les han metido tremendo recorte con respecto a otras ediciones en las que los Mastines de Korn eran muy muy buenos. Siguen siendo buenos, tienen fuerza 4, resistencia 4, dos heridas, lo cual está bastante bien, dos ataques cada uno. Pero, de nuevo, los ataques sin AP en esta edición no son demasiado interesantes, la verdad. Así que, bueno, en cuanto a cómo deficientes son, yo creo que solo se pueden llevar un 1. Estas unidades básicas, no están mal, pero sin más. En cuanto a unidades especiales, tenemos aquí una joyita de la corona, la verdad, porque su única unidad especial son los Blockcrashers, o los Jinetes de Jaggernaut, que, bueno, la verdad que no sé cómo se llaman en castellano. ¿Estruja Sangres, puede ser? No me acuerdo, es que en cornetodo lleva sangres y cráneos por ahí, así que me pierdo un poco. Los Jinetes de Jaggernaut, que estos sí son muy buenos, pegan muy fuerte. Tanto el de Sangrador de arriba como el Jaggernaut de abajo tienen buenos ataques. Estos bichos tienen además impactos por carga y sí que tienen Swift Strike, que es lo que le falta al resto de las unidades. Así que yo creo que tiene que ser el corazón de un ejército de cornet junto al Devorador de Almas. Para mí, solo por esta gente, aunque solo sea esta la unidad especial que tiene, se tiene que llevar un 2 porque son muy muy buenas. Después, como unidades singulares, tenemos a este señor de aquí, que es el cañón de cráneos de Korn. Bueno, y el Soul Grinder también, claro, que es mejor que Enzenge porque tiene más o menos la fuerza en el turno en el que carga, que no creo que sea demasiado relevante porque el señor ya va con fuerza 6 más el arma que tiene, pero bueno, no está mal, está mejor que Enzenge. Y el cañón de cráneos que tenemos aquí, que es una cosa curiosa, es un carro pesado con impactos por carga y además Stomp Attacks, con menos 2 y menos 3 respectivamente. Y además ese menos 3 de AP de los Stomp Attacks afecta a todo excepto a Vegemots, así que también afecta a monstruos no Vegemots. Así que es el mejor Stomp del juego, por algún motivo lo tiene el cañón de cráneos. Bueno, es un cañón que está bien, el cañón está guay, pero vaya, yo lo usaría para cargar más que para disparar. Pero bueno, para los primeros turnos y demás, pues tienes un cañón y después tienes un carro pesado que pega como un castillo, así que en unidad singular potente, pues muy potente de hecho, un 2 que se lleva. Y anotaros el cañón de cráneos porque creo que cualquier ejército de demonios querría llevar un cañón de cráneos, la verdad. Una pena porque a mí personalmente no me gusta nada que esté en corne un cañón de cráneos. O sea, porque es por los cráneos, básicamente, porque que hace un cañón en corneos. Pero bueno, sacaron aquella miniatura, pues mira, aquí está. Y vaya que sí está. Total, hemos terminado ya eso. Seguimos con nuestros apartados. El siguiente es si tiene acceso a Behemoths. Y en este caso, pues sí, ya hemos dicho, como todos los demonios, tiene el Gran Demonio y tiene el Soul Grinder. En este caso, en lugar de darle un 1, le voy a dar un 2. Porque creo que el Devorador de Almas cuenta como, bueno, ya lo he dicho antes, como un dragón. Así que se merece un puntito más que el resto de los demonios, en mi opinión. En cuanto a los bloques, pues los desangradores son un bloque, pero para mí no es el mejor ni mucho menos. Su pasiva de la marca de corne solo la van a aprovechar cuando cargan. Y creo que es una unidad que no va a cargar demasiado. Así que, bueno, no me parece demasiado importante, la verdad. Buena caballería, pues sí que tiene buena caballería. Ya lo hemos hablado. Los más tienes de corne no son, o sea, son mucho peores que en otras ediciones. Pero los bloques clases, la verdad, que compensan con creces. Así que, bueno, se tienen que llevar un 2. En cuanto a los hostigadores. Hostigadores en corne no hay. Tienen las furias, que lo tienen todos. Pero solo por tener las furias que son genéricas no les voy a dar ningún punto, la verdad. Así que se quedan con un 0. Que las furias de corne, por otra parte, están bastante interesantes, la verdad. Porque más uno a la fuerza en las furias, sí que es curioso e interesante. Está bastante bien. Es, para mí, la segunda mejor marca en las furias. Buenos carros, pues tanto el trono de la sangre, que es la montura del heraldo de corne, como el cañón de cráneos, son carros pesados y son muy interesantes. Creo que son muy buenos carros, así que se tienen que llevar un 2 también. Buenas unidades de disparo no tienen, así que es un 0. Máquinas de guerra, sí que tienen. No es que se pueda hacer spam de máquinas de guerra, pero bueno, el cañón de cráneos, la verdad, es que está realmente bien. Y el soul grinder, pues también es jugable en corne, porque lo que he dicho más o menos de la fuerza, pues está interesante. No creo que en puntuación de máquinas de guerra se tenga que llevar un 2, la verdad, las cosas como son. Pero uno se lo lleva bien. Y en capacidad de lidiar con dragones, pues no tienen una gran capacidad de manejar a los dragones. Pero hay que tener en cuenta que el dragón enemigo va a tener que tener mucho cuidado de no estar cerca del devorado de almas, porque le puede partir por la mitad. Sobre todo si va con el mayal o con la hacha que tiene golpeleta a la monstruos. Así que en capacidad de lidiar con dragones se tiene que llevar también a un 2 con. Vamos a pasar a nargel, al abuelo. Lo primero es hablar de la marca. La marca de nargel hace que los demonios de este dios tengan odio a los demonios de Zenge. Y además hace que en cuerpo a cuerpo el enemigo tenga que repetir los resultados de seises al impactar. Lo que hace que sea muy difícil colarles una herida envenenada. Lo que a su vez les hace más resistentes. Está bastante guay. No me parece que sea tremendamente determinante, pero aún así el conjunto de reglas de demonios de nargel creo que está muy bien. También representa bastante guay este tema de nargel, con lo cual se llevan dos puntitos muy ricos. En cuanto a hechizos, tenemos el viento de plaga, que es un vórtice que reduce la resistencia de todas las unidades a las que afecta el vórtice. Excepto a demonios de nargel. Además crea terreno peligroso y todo esto por un valor de casteo de 7 más. Aunque me parece muy bien la verdad. Me gusta mucho, es un gran hechizo la verdad. Así que le doy claramente un 2 al vórtice. Es verdad que la redacción parece decir que solo afecta si el template, o sea, solo le bajaría la resistencia si se está moviendo el vórtice sobre una unidad. Pero no si la unidad se mueve sobre el vórtice. No tengo muy claro cómo va esto, la verdad. Los más conocedores de nargel, si estáis en algún grupo de whatsapp o algo así, seguro que esto sea debatido, pues estaría guay si me lo dejáis en comentarios. Porque creo que puede dar un poco de lugar a dudas o a la interpretación de estas cosas. Después pasamos a objetos mágicos y de facción, que están por aquí. Tenemos con después esta nargel. Perfecto. Bueno, me he pasado el arma, pero bueno, el arma de la facción es la espada de plaga, que tiene Armor Bane 1 y no permite salvaciones de regeneración. Bueno, es bastante circunstancial, aunque contra no muertos, pues curiosamente es muy buena, porque ahora todos los muertos tienen regeneración. Así que bueno, no me parece la creme de la creme, pero está bastante decente. En cuanto a los regalos del abuelo, creo que cabe destacar la infestación de nurletes para la gran inmundicia, que por 45 puntos, si se muere la inmundicia del gran demonio, que es complicado ya de por sí, pues te va a regalarte tres enjambres de nurletes. Además de que bueno, estos hacen ataques adicionales en combate y demás. Me mola mucho también el Slopity Bile Piper, que es, bueno, sacaron una miniatura de este bicho. Así que si queréis tener un Slopity Bile Piper en un heraldo, pues podéis comprar la miniatura directamente, que es muy graciosa, va ahí con su gaita. Y es eso, es una mejora para un heraldo de nargel y hace que los demonios ganen más uno a su movimiento a rango de mando, lo que para nargel viene muy bien, porque bueno, nargel en general se mueve un poquito menos que los demás dioses. Y también me gustan bastante los trapos de nargel, que proporcionan una armadura de 4 más, que bueno, nada es dañable en demonios, que en general tienen poca salvación o ninguna. Así que, bastante interesante. Yo creo que también es curioso hablar de la nube de contagio, o del Stream of Contagion, no sé muy bien cómo se traduciría. Que bueno, es un arma de aliento, de fuerza 3 y AP de menos 2, que me parece que está bastante interesante. Sobre todo para un príncipe de morio de nargel que vuela y tal, puede tirar el aliento de manera bastante fácil sobre unidades, puede poner después el vórtice, puede hacer cositas. Me gusta bastante. Como estandartes, me gusta el estandarte podrido, que hace que las unidades enemigas que traban a tu unidad por el flanco o la retaguardia no pueden sumar ese más uno o más dos. Pero los otros estandartes no me parecen demasiado útiles, la verdad. Entonces, un poco... ya, sin más. Así, en conclusión, los dones de este dios creo que están bastante bien, pero creo que flaquean un poco en comparación con los de los demás dioses. Así que les voy a dar un puntito menos, les voy a dar solo un 1. Bueno, como he dicho, quitando el Bile Piper, que es para un heraldo demoníaco, que además solo es para infantería. Así que si quieres subir el heraldo en el pollete suyo, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pues tampoco podrías ponérselo. Es un poco circunstancial. Es el que más me gusta, pero es el más circunstancial, la verdad. Un puntito menos, un 1, yo creo que está bastante bien. En selección de personaje, lo mismo, un 2. En acceso barato a nivel 4, lo mismo que los demás. Un 0. Solo puede ser nivel 4 la gran inmundicia o el príncipe demonio. Con lo cual, bueno, ya sabemos que baratos no son. Buenos personajes, pues de nuevo, no me parecen los mejores de entre todos los dioses. Comparativamente hablando, me parecen los peores de los demonios del caos. Su ventaja, lógicamente, es que son todos muy resistentes. Resistencia 7 en la inmundicia, resistencia 5 en los heraldos, hace que sea complicado bajárselos. Pero, bueno, tardan mucho en llegar con su movimiento 5 y 4, respectivamente. Imagínate, una gran patata que se mueva 5 es que no llega al enemigo, a menos que el enemigo quiera. En fin. Además, les afectan mucho las heridas mágicas, porque... Anárgel, tristemente, es como al que más le afectan. Porque les quitan la salvación especial, la salvación demoníaca, que es la especial. Y además, como son Warp Spawn, les quita también la regeneración que tienen todos los demonios de Anárgel. Así que, bueno, un poco una pena. A pesar de lo que mola ver una gran patata encima de la mesa, creo que no se merecen tener un 2 en los personajes. Así que les voy a dar un 1. A pesar de que, después, la marca de Anárgel, en Guerreros del Caos, por ejemplo, está muy cotizada. Porque repetirte los 6 es para impactar es una regla muy muy buena. Pero necesita un poco más de movilidad en Anárgel para ser verdaderamente importante e interesante. Personajes baratos, pues no. Definitivamente no. La inmundicia es muy muy cara para lo difícil que resulta moverse y llegar al combate. Los heraldos son más caros que en otros dioses, porque tienen un perfil bastante mejor. Sobre todo en la resistencia, que siempre es un puntuaje muy caro. Les tengo que dar un 2. O sea, perdón. Un 2. Un 0 en personajes baratos. Dragones ni documento. De nuevo 0. Unidades básicas e eficientes. Es la siguiente parte. Y así como los desangradores no me parecían muy buen bloque, los portadores de plaga, voy a ponerlos aquí en pantalla, los portadores de plaga me parecen un bloque muy muy bueno. La verdad, tienen R4, regeneración, no pegan tan fuerte como los desangradores, pero su función de bloque resistente la cumplen mucho mejor. Y además, si a estos señores les pones el estandarte de que no les pueden atacar por los flancos ni retaguardia ni demás, pues tú verás, tienes un bloque tremendamente resistente. Si pones este bloque en el punto que quieras capturar en una batalla, en la de capturar el centro, por ejemplo, pues pones a esta gente en el medio y ya te digo yo que no hay quien se los baje. Los nurletes, pues sí que me parece que están bastante brutales, la verdad, tienen 7 heridas cada uno, es de locos para un enjambre, y además tienen R3, que es una resistencia bastante mejor de la que tienen el resto de enjambres, que suelen tener R2. Así que es bastante más complicado bajarse este enjambre que otros, creo que cumple perfecto su función. Así que en unidades básicas eficientes sí que le tengo que dar un 2 a Nárgel, me parece muy buena. En cuanto a unidades especiales, pues tenemos 2 que, ya os lo digo, ambas me parecen muy muy buenas. Tenemos, por un lado, los sapos o las bestias de Nárgel, que son súper resistentes, tienen R5, regeneración de 5 más, y pueden poner sobre la mesa una cantidad de ataques bastante loca, la verdad. Con D6 ataques más 1 cada uno, con AP de menos 1, Ermor Bane, además de ataques envenenados, o sea, me encantan. Son muy muy buenas las bestias de Nárgel. Y las moscas, pues igual, la verdad, son también espectaculares. Tienen volar 9 con Swift Strike, son hostigadores, lo que le da toda la movilidad que le falta a Nárgel en el resto de sitios, lo aportan las moscas de plaga. O sea, son espectaculares. Tres ataques de mosca con Arbor Bane 2, uno de portador de plaga con la espada de plaga. Creo que no pegan nada nada mal, o sea, están muy muy bien. Me gustan un montón las moscas de plaga. Otro 2 que se llevan. En unidades singulares potentes, pues Nárgel no tiene unidades singulares propias, solo tiene el Soul Grinder. La marca de Nárgel en el Soul Grinder creo que es mejor que la de Zenge y está a la par con la de Korn. Como no tiene unidades singulares de ningún tipo, aparte de la genérica, le voy a dar un 1. Le voy a dar un 0 porque el Soul Grinder con Nárgel puede ir también bastante interesante. Y ya te digo, la marca me parece que combaba con él bastante bien también. En mi Heemoth, pues de nuevo solo tenemos a la Inmundicia y al Soul Grinder, así que se llevan un 1 contra el resto de demonios, quitando Korn que se ha llevado el 2. Buenos bloques, pues ya hemos hablado de los portadores de plaga, me parecen muy muy buenos. Aquí se lleva un 2 también. Buena caballería, pues también se va a llevar un 2 porque tiene tanto caballería voladora como a pie, ambas monstruosas. Las hemos visto en unidades especiales, las dos son muy buenas. Así que el 2 que se lleva. Hostigadores, tenemos tanto a los nurletes como a las moscas que son hostigadores y las dos son muy buenas opciones. Aunque no cumplen, es verdad, el típico rol de unidades hostigadoras para hostigar. Creo que están bastante guay, así que les voy a dar también un 2. En cuanto a sus opciones de carros, pues Nargel aquí sí que falla, no tiene ningún tipo de carro, así que se tiene que llevar un 0. En unidades de disparo, no tiene unidades de disparo per se, Nargel, pero las moscas sí que pueden disparar cabezas de muerte, que es un disparo que está bastante bien. Está dentro también de las armas de Nargel, pero bueno, creo que la función de las moscas es más trabar rápido en combate y dejar un poco de libertad al resto de ejército de Nargel para ir avanzando que el hecho de disparar. Así que bueno, le voy a dar un 1 porque el disparo lo tienen, no hay que decir que no, pero bueno, la función de las moscas no es disparar, es trabar a las unidades de disparo del enemigo, las cosas como son. En máquinas de guerra no tenemos, así que tenemos un 0. Y en capacidad de lidiar con dragones, pues no, la verdad. Vamos a darle otro 0, porque es posible que los dragones se puedan empantanar un poco con las unidades más tiempo del habitual, por el hecho de ser de Nargel y tener sus regeneraciones, su mayor resistencia y demás, pero van a acabar ganando la pelea. Es muy complicado que un ejército de demonios de Nargel se haga con la vida de un dragón y su jinete, la verdad, las cosas como son. Así que, pues eso, el 0 que se lleva a Nargel y aquí paz y es por gloria. Y vamos a pasar ya a Slanes, a mi niño bonito. Primero, la marca de Slanes, que a mí personalmente me parece la mejor de las cuatro marcas para el genérico de las unidades del ejército entre todos los dioses. Bueno, da odio a Corne, como odio todas las marcas, pero además la marca proporciona un más uno a la distancia máxima de declaración de cargas para todos los demonios de Slanes y además un más uno al movimiento durante las cargas y movimientos de persecución. Así que este es el ejército que mejor carga del juego y establece perfecto lo que se espera cuando tienes delante unos demonios de Slanes. A mí, la verdad, me encanta. Le voy a dar un 2. Hace que el ejército de Slanes sea tremendamente opresivo y que da igual dónde te pongas, en el turno 2 te esté cargando. Así que, muy bien, la verdad. Me gusta mucho cómo han hecho para representar la marca de Slanes. La verdad, un aplauso. El hechizo de Slanes, en cambio, pues no soy tan fan. No es terrible, pero bueno, es una maldición que provoca estupidez en una unidad del enemigo. Que no estaría mal si la estupidez te incapacitara, como en ediciones anteriores, pero ahora mismo solo sirve básicamente para que... Si el enemigo lo falla, porque claro, es un chequeo de ley de algo, puede perfectamente no fallarlo y que no te sirva de nada tu hechizo. Pero si lo falla, lo más que puede hacer es que esa unidad no pueda declarar una carga, pero sigue pudiendo lanzar magia, disparar... En fin, creo que no es demasiado relevante. No le voy a dar un 0, porque tiene hechizo propio y se puede usar y puede ser que en alguna partida te dé alguna ventaja. Pues es posible. Le voy a dar el 1, pero... En fin, que no soy muy fan de esto. En cuanto a los objetos mágicos, primero la armería demoníaca. Las armas propias de Slane son las pinzas perforadoras, que dan un ataque extra, y Armor Bain 2, además de AP-1. Creo que son unas armas buenísimas. Y hace que todas las unidades de Slane tengan un montón de ataques que pueden ser potencialmente muy peligrosos con el AP-3 en los 6 para herir. Así que... A mí personalmente me parecen la mejor de las armas de la armadura... O sea, de la armería demoníaca. Me gustan un montón. En cuanto a los dones de Slanes, lo tenemos por aquí. También tiene cosas muy interesantes y además bastante temáticas. Soy bastante fan, la verdad. No por... O sea, normalmente cuando tienes un ejército parece que lo tuyo es como lo peor, pero en este caso a mí me parece la verdad de las mejores cosas de demonios. Lo dicho, todos me parecen muy temáticos y me molan, pero creo que destacaría la mirada seductora, que además es extremadamente común, así que lo pueden llevar varios personajes del ejército, que por 20 puntos hace que la unidad trabada en combate con este personaje no pueda utilizar el liderazgo del general. O sea, es la hostia. Hay muchos ejércitos que tienen unidades con muy poquito liderazgo que se basan mucho en el liderazgo del general y cuando te trabas con ellos pues es súper fácil que echen a huir porque tienen un liderazgo bajo, tú seguramente le estés trabando con un guardián de los secretos que causa terror, con lo cual le reduces uno el liderazgo. Es muy muy fácil que huyan y que el ejército de slanes termine la partida en un volado, la verdad. Me gusta mucho llevar el ejército de slanes a los torneos porque la verdad es que las partidas se acaban echando leches y te da pues un poco más de tiempo de enredar por ahí, no andas pillado nunca con los timings de las organizaciones, está muy muy bien. Bueno, siguiendo ya con los dones, perdón. También la embelesadora infernal que mejora las tiradas de lanzamiento de la infernal en raptorers, en raptorers, este primero, que me ha gustado la verdad en castellano como suena, embelesadora infernal, que mejora tus tiradas de lanzamiento de hechizos y empeoradas del enemigo, aunque bueno, solo se puede comprar en heraldos a pie y eso pues reduce un poco lo bueno que es. Y el almizcle soporífero, también muy interesante, que hace que los enemigos tengan que atacar últimos o no puedan utilizar su regla de siempre ataca primero, con lo cual te estás beneficiando muchísimo de la gran iniciativa que tiene slanes y demás para atacar y quitar ataques antes de que te ataquen a ti, haciendo que el ejército de slanes, aunque tenga R3, sea bastante más resistente de lo que parece. En cuanto a estandartes, el mejor para mí sin duda es el estandarte de la ruptura, que hace que el enemigo realice una carga desordenada, con lo que en demonios de slanes, pues lo mismo que he dicho antes, van a atacar primero. Y que es el mejor porque cuesta 35 puntos y lo pueden llevar a las unidades, pero bueno, un heraldo con porta estandarte de demoníaco y con el estandarte de adquiescencia, pues es increíble, ya que la unidad enemigo tiene un menos D3 a la iniciativa y a la habilidad de armas, que es absolutamente brutal, la verdad. Tienen que llevarse un 2 en objetos mágicos y de fracción slanes, o sea, son espectaculares, de verdad. En cuanto a restricciones de personaje, igual que el resto, se tiene que llevar un 2, no tiene mucho misterio. Y vamos a personajes y demás. ¿Tiene buenos personajes slanes? Pues tiene muy buenos personajes, la verdad. A mí el guardián de los secretos me parece que es una bestia. Si no fuera porque el devorador de almas vuela y puede encargarse de personajes enemigos en dragón, para mí el guardián de los secretos sería el mejor de los grandes demonios. Tiene muchísima movilidad, tiene capacidad de cargas lejanas gracias a su movimiento y a la marca de slanes y a tener swift stride. O sea, este señor con el movimiento 8 hace cargas efectivas de 18 pulgadas. Bueno, cargas declarables de 18, puede hacer cargas incluso más lejanas de hasta 21, creo. Es una pasada, o sea, que este bicho te cargue a 21 pulgadas. O sea, es increíble. Que es muy bueno, además, en cuerpo a cuerpo contra enemigos que no sean monstruos. Sobre todo porque tiene killing blow en las pinzas, lo cual está muy bien. AP-2 y killing blow en las pinzas hace que te bajes las unidades de infantería, caballería y demás. Infantería monstruosa como mantequilla. Pero bueno, es verdad que contra monstruos lo tiene un poco complicado. Y además, lo bueno que tiene el keeper con relación al devorador de almas, es que este puede ser hechizo de nivel 4 y puede coger ilusionismo. Así que es capaz de meter unos cuantos doppelgangers que con las pinzas estas de las que he dicho, pues hace un montonazo de daño, la verdad. Es cierto que el ser hechizo de nivel 4 va a estar bastante desaprovechado por lo demás. Porque va a estar siempre trabado en combate cuerpo a cuerpo y no va a poder lanzar mucha magia en general. Quizás es más interesante, en lugar de apostar por el doppelganger, apostar por llevarlo como demonología. Porque tienes más hechizos de potenciación propia, rangos elf y demás. Bueno, con ilusionismo y doppelganger la verdad es que va muy bien. Si no te toca el doppelganger la verdad es que no sirve para demasiado darle el keeper. Pero bueno, el ser hechizo de nivel 4, pero bueno, es lo que hay. El príncipe demonio de Slanes, por el contrario, pues no aprovecha tanto la marca. Así que los de los demás dioses seguramente sean un poco más útiles. No aprovecha la marca. La aprovecha igual que todos. Porque es más uno a la tirada del movimiento. Hasta un 7. No es más uno a su movimiento y entonces volar. Pero bueno, es verdad que el príncipe demonio volando no tiene swift stride. Entonces las cargas del príncipe demonio son más típicas. Como las del resto de dioses. Igual es más interesante tener una marca de corne para tener un más uno a la fuerza. O una marca de nargel para ser un poquito más duro en combate. Porque es verdad que lo que más le pesa al príncipe demonio es que solo tiene pocas heriditas. Y no tiene regeneración. La armadura que tiene como mucho es armadura de cincos. Bueno. Pero bueno, por el contrario, los heraldos de Slanes sí que me parecen muy buenos. Tanto a pie, en unidades con porta estandarte de la quiescencia, como habíamos mencionado antes. Como en carro, subido en un glorioso carro de la demencia. Haciendo de este el único carro pesado de Slanes. Que le puede medir muy bien. O en carros de la demencia normales para hacer bastante daño sobre bloques, unidades acorazadas y tal. En fin. Que los personajes de... Voy a ponerlo por aquí. El heraldo de Slanes porque me parece que está bastante bien. También va con las pinzas, con lo cual tiene cuatro ataques. Con APD-1, Armor Bain de 2. Muy bien. La verdad, los personajes de Slanes me gustan mucho. Les doy dos puntazos muy ricamente. En cuanto a personajes baratos, pues no. Los personajes más baratos son los heraldos, que cuestan 85 puntos. Que no está mal. Pero a un heraldo siempre le vas a pagar o estandarte. O le vas a pagar niveles de hechicero. O la montura de carro. Así que en cualquiera de los casos no va a costar 85 puntos. Va a ser más caro. Así que no tienen un cero en personajes baratos. Dragones como montura, no. El Keeper no se puede comparar a un devorador de almas en este sentido. Así que un cero. Unidades básicas eficientes. Pues voy a deciros que sí. Le voy a dar un 2 en unidades básicas eficientes. Porque las unidades básicas de Slanes cumplen su papel, que flipas de bien. Las Diablillas, a pesar de tener R3, como son tan rápidas y el ejército presiona tantísimo. No son para nada tan fáciles de matar como cabría esperar. Y con la alta iniciativa que tienen, siempre reducen el frontal del enemigo que les está golpeando. Me parece, la verdad, el mejor bloque de demonios que hay. Junto con los portadores de plaga. Pero el de Diablillas me parece mucho más activo. El de portadores de plaga es mucho más pasivo. Es, bueno, intentar ponerte donde puedas y que te carguen. Mientras que las Diablillas van a ir a por el enemigo y van a causarle bajas. Lo que hay. Porque son, en un frontal de 5 típico, son 11 ataques. 11 ataques de habilidad más 4. Y que los 6 es para herir, tienen armor vain 3. O sea que es muy, muy difícil que no mates a uno o dos de los enemigos antes de que te ataquen a ti de vuelta. O igual, me gustan mucho las Diablillas, la verdad. Las furias de Slanes, además, también son buenas. Son tan buenas como las de Korn. Yo creo que un poco más. Porque la mejora de las cargas es muy interesante. Y la otra unidad básica que tiene Slanes. No las he puesto aquí porque soy un poco bobo. Son las Diablillas montadas o los Seekers de Slanes. Que es una unidad que también mete una presión increíble. Con su movimiento de 9, hostigador, swift stride. La cantidad de ataques que puede meter gracias a las pinzas de las Diablillas. Están muy, muy bien las unidades básicas. Creo que se tiene que llevar un 2 claramente. En cuanto a unidades especiales que definan el juego. Pues las unidades de Slanes son tremendamente buenas, honestamente. Primero los carros, que hay de dos tipos. Os voy a poner aquí los dos. El Hellflyer y los Seekers. Bueno, los dos tipos de carros que hay. Que son los carros de la demencia. Que son carros ligeros. Estaba pensando cómo se llamaba el Seeker Chariot en castellano. Es el carro de la demencia. Que son carros ligeros que pueden hacer unidades de hasta 3. Que está muy bien. A mí me gusta más llevarlos en unidades de 1. Pero bueno, una unidad de 3 carros la verdad que puede ser bastante interesante. Y el carro de Sollador. Que creo que es peor que las unidades de carros ligeros. Pero bueno, tiene 2 de 6 más 1 impactos por carga. Es verdad que ambos son carros ligeros. Con lo cual no tienen AP. Pero bueno, quiero decir. Ambos carros tienen primera carga. Tienen contracarga. Tienen Swift Stride. Son unos carros que tienen un área potencial de 19 pulgadas de carga. O sea, de declaración de carga. Es que es una locura. En turno 2, honestamente, da igual cómo lo haga el enemigo. Estos carros han cargado. Es muy muy interesante. Y claro, también hay que hablar de los Diablos o los Fins de Slanés. Que son una caballería monstruosa. Que tiene al Mistre su porífero. Para pegar siempre antes que el rival. Con su iniciativa 6. Sus 4 ataques de fuerza 4. 3 de ellos con pinzas y 1 con la cola envenenado. Tienen un potencial de ataque brutal. Me parece además son un yunque buenísimo. Porque lo he dicho como antes. No van a tener bonificador por filas. Ni estandarte ni historias. Pero va a ser muy difícil que les metan heridas. Porque van a atacar siempre primero. Y tienen un montonazo de ataques. Así que... Bueno. Muy buenos la verdad. Las unidades especiales de Slanés me parecen buenísimas. Tiene un 2. En cuanto a unidades singulares potentes. Pues de nuevo no hay unidades singulares propias de Slanés. Solo está el Soul Grinder. Que es bueno, como el resto de los demonios. Pero el de Slanés me parece especialmente bueno. Porque va a llegar mucho antes al combate. Gracias a la mejora en las cargas que tiene Slanés. Creo que como marca es la que más le favorece al Soul Grinder. Junto con la de Nargel. Posiblemente. Para que aguante un poco más. Pero bueno, ya es un bicho que aguanta un montón lo que hemos dicho antes. Como no tiene ninguna unidad propia. Solo tiene Slanés. Le voy a dar solo un 1. Pero vaya. Que se merece todo lo que le den. En cuanto a Vigimods. Pues solo está el Guardiador Secreto y el Slanés. Como hemos dicho siempre. Que no está nada mal. Pero bueno. Hay ejércitos mejores. También tienen un 1. En cuanto a bloques. Pues le voy a dar un 2. Ya he dicho que los bloques de Diablillas me parecen muy buenos. Son los más capaces de causar muchas bajas en el enemigo. Y de los pocos con relativa facilidad para realizar ellos la carga y no ser cargados. Así que bastante bien. Y en caso de ser cargados. Tienen el estandarte mágico que hemos dicho antes. Que hace cargas desorganizadas al enemigo. Así que bueno. Van a atacar ellos primero aunque les carguen. Está bastante bien. Buena caballería. Pues también les voy a dar un 2. Porque tanto las Diablillas montadas como los Diablos me parecen unas hostilidades excelentes. Y ya he hablado de ellos mucho. O sea que no voy a hablar nada más. En cuanto a hostigadores. Pues los únicos hostigadores del ejército son las Diablillas montadas y las Furias. Las Furias las tienen todos. Así que no las voy a tener tanto en cuenta. Las Diablillas montadas no están mal. No son tanto hostigadores como son de presión contra el enemigo. Pero bueno. No están nada mal. Les voy a dar un puntito. En cuanto a carros. Pues sí. Tenemos muchos carros. Y de todo tipo. Para lo que necesites. Carros ligeros. Pesados. Solos. En unidades. Está muy bien. Un 2. Claramente. En unidades de disparo. Máquinas de guerra. Tienen un 0. En ambos 2. 0 y 0. Esa no se la saben. A disparar no. No entran en sus planes. Y en capacidad de lidiar con dragones. Pues tampoco tiene buena capacidad de lidiar con dragones. La verdad. Es el punto más débil del ejército. Es muy difícil lidiar con Vigimonts enemigos. O sea. No hay una forma clara de hacerlo. Tu guardián de los secretos no vuela. Además nada. Tiene un golpe letal contra monstruos. En fin. Es complicado lidiar con dragones enemigos. Las cosas como son. Vale. Y en cuanto a demonios del caos. Ya digamos demonios del caos genéricos. Voy a poner aquí. La lista de creación de ejército. Para hablar de esto. Voy a ser bastante rápido. Porque además llevo un montón de tiempo. Y todavía me queda hablar de Skabens. Así que. En cuanto a demonios del caos. Con demonios del caos mezclados. El tema es que tenemos todo lo que hemos hablado antes. Pero uniendo lo mejor de cada casa. Así que claramente. Los ejércitos que se pueden hacer. Pues son mejores. Es lo que hay. Las reglas. Pues tienen un 2. Igual que lo tiene antes. El chidos propios. Tienen un 2 también. Tiene los de Zenge. Que son los mejores. Los que vas a querer escoger. 100% seguro. En objetos mágicos de defracción clave. Pues tenemos otro 2. Vamos a usar los mejores de cada uno. De los personajes que vayamos a utilizar. La doble cabeza en Zenge. La armadura de Korn en ese mismo. El torrente de la corrupción en Argel. La mirada seductora o el almizcle en Slanes. Es decir. Vamos a usar lo mejor de cada casa. Restricciones en personaje. Pues para mí tristemente no hay restricciones en cuanto a personajes definidos por las marcas. Así que es un punto muy positivo para aquí. Se lleva también un 2. ¿Acceso barato a nivel 4? Pues no. Esto ya hemos hablado. No tienen ninguna forma de tener hechiceros baratos de nivel 4. Ni juntando todos los dioses. Así que un 0. Buenos personajes sí. Los hemos definido todos antes. Pero casi seguro vas a tener un devorador de almas en tu equipo. Personajes baratos no. No vas a llevar en este ejército ningún personaje barato. Vas a tener un 0 aquí. Dragons como montura. Pues vas a tener el devorador de almas. Así que un puntito por el señor devorador. ¿Unidades básicas eficientes? Curiosamente no van a ser tan eficientes como podrían ser las unidades básicas en los ejércitos de demonios por separado. Porque aquí lo más probable es que te interese el general de una marca que no come tan bien con las unidades básicas eficientes que hay en demonios. Es decir, es muy raro que vayas a querer un general que sea de Slanes o de Nargel. A resumidas cuentas. Los mejores generales van a ser o de Corne o de Zenge. Por tener el devorador de almas y tener el príncipe demonio de Zenge. Que es como la mejor combinación a mi parecer. Y son los que peores unidades básicas tienen también a mi parecer. Así que les voy a dar un 1 porque puedes modificarlo en caso de necesitarlo. Unidades especiales. Creo que todos los ejércitos tienen unidades especiales muy buenas. Así que aquí voy a darle un 2. En unidades singulares potentes le voy a dar de nuevo un 2. Porque en unidades singulares sí que puedes meter la unidad que quieras de demonios. A menos que te apetezca llevar otra cosa en concreto. Creo que casi todos los ejércitos de demonios mezcla van a querer llevar un cañón de cráneos y un carro ardiente de Zenge. Con la zalla más exaltado. Pero bueno, tienes muchas opciones. Pero bueno, ya solo con esas tienes para tener aquí un 2. Acces a mi heemots, un 1. Los de Zenge, ya hemos hablado de ellos. En cuanto a bloques, pues de nuevo depende de tu general. Pero si te interesa mucho llevar bloques siempre puedes pagarlos como unidad especial. Así que aquí ya sí le pongo un 2. Porque lo único que tiene los demonios pueden ser potencialmente muy buenos. Buena caballería, de nuevo sí. Creo que todas las caballerías monstruosas que hay en demonios son muy buenas. Así que se lo merece bastante. Hostigadores. No creo que vayas a llevar los mejores hostigadores del juego. Pero casi siempre vas a poner furias como unidad básica. Y las furias son bastante buenas. Así que le voy a dar un 1. En cuanto a carros, pues tienes los de cornel, los de Zenge y los de slanes. O sea, elige tú mismo. Tienes unos carros buenísimos y seguro que vas a querer meter alguno. Así que un 2. En unidades de disparo es demonios. Opciones hay, especialmente en Zenge. No creo que vayas a meter demasiadas. Pero como las hay, pues le doy un 1. En máquinas de guerra, de nuevo, el cañón de cráneos es un tema que está ahí. Y se lleva un 1 por el cañón de cráneos que casi no lo vas a querer meter. Y en capacidad de lidiar con dragones, pues aquí es donde creo que más se luce este ejército. Porque tienes el devorador de almas de Khorne junto con un príncipe demonio de Zenge. Lo que hace bastante fácil lidiar con personajes enemigos y con vigimos de cualquier tipo. Creo que honestamente es el ejército, el de demonios mezcla, que mejor puede lidiar con dragones. Así que aquí le voy a dar incluso un 3. Y hasta aquí demonios. O sea, si os habéis comido una hora y cuarto de hablar de demonios, es que estáis tan absolutamente locos como yo. Pero ahora llega el plato fuerte, porque hablamos de Skabens. No, antes de hablar de Skabens, os quiero comentar que he hecho, voy a enseñaroslo por aquí. He hecho algunas listas un poco genéricas aquí con el All World Builder, que creo que puede servir como punto de partida. A mí me ha parecido bastante interesantes. Cada uno con un general demoníaco de diferente marca. Tenéis todas las listas subidas a Patreon. O sea, que todos los Patreons que las queráis, pues allí las tenéis. Y los que no, pues ya sabéis que es la mejor forma de hacer crecer y ayudar al canal. Que estamos ahí buscando a muerte para encontrar un local interesante al que mudarnos para poder hacer las grabaciones guays. Y bueno, lo dicho. Por ejemplo, las vas a tener todas. Las voy a pasar así un poco por encima para que las veáis. Pero bueno, mi combinación favorita, sin ninguna duda, es Príncipe Demonio y Devorador de Almas. Así que esto es lo que va a llevar la de Zenge, lógicamente. Con el Príncipe Demonio, con Aetherblade, Demonología, nivel 4, lo típico en el Príncipe Demonio. Y un Blood Sister que en todas las combinaciones que vais a ver, va a haber un Devorador de Almas, porque me parece buenísimo. Y que lleva el Mayal y lleva muchos brazos. O sea, lleva brazo adicional para tener un ataque extra. Se está yendo el sol, voy a dar la luz. Así, para que me veáis un poquito. Aunque supongo que ni me estáis viendo ni os interesa. Pero bueno, después de unidades básicas aquí, por ejemplo, he puesto unas furias y una unidad de 25 horrores rosas para tirar más magia. Para aprovechar que tenemos el Príncipe Demonio de Dezenge. De especiales unos screamers. Y de singulares, unos drones de plaga y un cañón de graneos de corn. Aquí mezclamos casi todos los dioses menos slanes. Que slanes creo que comba muy bien todo su ejército junto, pero por separado las unidades de los otros dioses son mejores que las suyas. En corn tenemos la misma combinación de personajes, pero con el devorador de almas de general. Por aquí en básicas tenemos unas furias, unos mastines de corne, unos estrujasangres en especial. Y en singular tenemos un carro ardiente de zenge junto con un carro de slanes, un carro de seekers. ¿Por qué un carro de seekers? Porque los puntos dan lo que dan. Entonces, como me interesaba mucho meter los blockersers, que son bastante caros en la unidad especial, pues aquí no daba para meter un cañón de cráneos. Porque sí que me interesa mucho meter el carro de zenge con el hechicero de nivel 3 del exaltado. Bueno, creo que es bastante interesante en un ejército de corn tener otro hechicero por ahí para que vaya bajando las estadísticas del rival. En nargel, pues cambio el príncipe demonio de zenge a nargel para básicamente poder meter cosas de nargel de unidades básicas para que lo veáis. Creo que es mucho mejor tenerlo de zenge y aquí seguramente, aquí es donde más he dudado. Creo que sería igual más interesante no tener devorador de almas y tener otro príncipe demonio diferente de zenge para poder seguir tirando las cosas. Pero bueno, a cambio, en lugar de eso he metido de nuevo el carro ardiente de zenge con el exaltado de nivel 3 para que pueda tirar esas cosas. Le he metido ilusión y le he metido además el power vortex. Aquí de nuevo tenemos un carro de zikero de slanes. Y de especiales pues llevaríamos unas mosquitas de plaga. Y en slanes he metido un heraldo demoníaco de slanes en el gran carro de la demencia con el rapturing case. O sea, con la mirada seductora como general. Ahora que lo estoy viendo no sé si puede ser el general porque tiene menos liderazgo que el devorador de almas. Ups. Cosas del directo. Pero bueno, la idea sería un poco esta. Si no puede ser el general pues lo cambiaría por un príncipe demonio y ya está, no pasa nada. El príncipe demonio de slanes funciona perfectamente bien igual que hemos dicho antes. Y de unidades singulares pues con el mismo carro de zenge y un cañón de cráneos en unidades básicas. Una unidad de diablillas que me parece que está bastante guay y en especial pues unos fins en lugar de tener los monstruos de cada uno de los dioses que hemos dicho antes. Y ya está. O sea, algo sencillito. Vamos a volver a lo que estábamos hablando porque ahora ya toca hablar de los scavens. Let's go. Scavens, venga. Vamos para allá. Primero vamos a reglas generales determinantes o no. Aquí las tenemos. Los scavens la verdad que tienen unas reglas bastante cucas, no te voy a mentir. Primero las armas de piedra bruja que son iguales a las armas mágicas de guerreros del caos con ataques mágicos y AP de menos uno. Bastante bien. Otra regla es scurry away. Que honestamente no sé cómo se traduce así que no la traduzco. Que hace que huyan una pulgada más para poder huir mejor del enemigo. Las siguientes masas escurridizas que hace que personajes fuera de la unidad ganen liderazgo por estar cerca de unidades con filas. Que es bastante interesante. Y luego el valor de alimaña que es otra regla bastante chula. Que hace que te puedas retirar al fondo de la unidad con un personaje en cualquier momento. Lo que está genial para atacar con tus ataques y después correr a retaguardia antes de que te respondan. Está ya bastante extendido el tema de llevar caudillos con alabarda en las unidades para meter tres ataques y después correr para atrás. Y que ataquen a la unidad y que no te maten al caudillo. Está bastante interesante. Las reglas molan pero es verdad que falta una regla espíritu de los scabens de las ediciones anteriores. Que era la de disparar a los combates o a sus propias tropas. Pero bueno. La vida es dura en la madriguera. Creo que aún así las reglas que tienen son bastante interesantes y que se pueden llevar un 2 perfectamente. En cuanto a hechizos propios, tienen unos hechizos bastante guays también. Está el salto fugaz que es para teletransportar a un personaje incluso fuera del combate. Un personaje de infantería. Que esta es la pena del salto fugaz. Tenemos el rayo de deformidad de toda la vida que no está mal. Aunque creo que es demasiado difícil de tirar para solo hacer de 3 más 1 impactos. Aunque sean con fuerza 5 y AP de menos 3. Que está muy bien fuerza 5 y AP de menos 3. Pero si haces 2 impactos, tener un valor de casteo de 10 más hace que con hechiceros de nivel 2 rara vez vayas a conseguir tirar el hechizo. A menos que te comas piedra bruja y demás. Que bueno. La gracia es que puedes tener piedra bruja. Pero bueno. Si me pones un valor de casteo de 9, la verdad que te lo agradezco. Unas cosas como es bien. Es un hechizo que va muy bien contra caballerías muy pesadas. Lo cual está bien. Pero bueno. Está bien. No vamos a quejarnos de eso. Y la nube de corrupción. Que está genial la verdad. Es un vórtice que reduce la resistencia del enemigo. Además de quitar visión y crear terreno peligroso. El hechizo de rayos formidaz está guay. Pero para mí el mejor hechizo de Skavans es la nube de corrupción sin ninguna duda. Por este hechizo, aunque solo sea por ese hechizo, ya se va a llevar un 2. Después en objetos mágicos y de facción clave. Nos venimos por aquí. Y bueno. Aquí hay más debate sobre qué nota se puede poner. Como armas mágicas, pues hay que destacar lógicamente la espada cruel. Que cuesta 100 puntazos nada menos. Que da fuerza más 3 y heridas múltiples de 3. Además de negar cualquier tipo de salvación. Cualquier tipo. Ni armadura, ni especial, ni regeneración. A cambio de que cada turno con un 1 o un 2 sufras una herida automática. Y esta arma, lo normal es que la quisieran llevar los señores de la guerra. Que son los únicos que la pueden llevar por 100 puntos o los clientes grises. Lo normal es que la lleven, o lo normal sería, no es, pero sería que la llevan los señores de la guerra. Y estos solo pueden ir a pie y tienen 3 heridas. Así que, matemáticamente, tu general se va a morir. Entonces, bueno. A ver, está muy bien. Pero, como tengas mala suerte en los 3 primeros turnos, se te muere el señor de la guerra con la espada cruel. Y no ha pegado ni un ataque. Así que... Bueno. También son muy buenas armas. Y no tan exageradas. Pues la espada supurante, que hace ataques envenenados con heridas múltiples de 3 y AP de menos 2. O los globos de la muerte. Que son armas arrojadizas de plantilla pequeña que anulan salvaciones. Además, son extremadamente comunes. Con lo cual, los pueden llevar mucha gente. Y es relativamente común que los lleven campeones de unidad. O los campeones de los acechantes nocturnos, por ejemplo. Los maestros de Clan Mulder, que van en las unidades de ratillas. Lo pueden llevar también. Bueno. Es un objeto interesante, la verdad. Los globos de muerte. Las cosas como son. Después, en el resto de cosas. Tenemos por aquí, en objetos encantados. No hay demasiadas cosas espectaculares, la verdad. Pero bueno, para mí, las mejores serían el Lorde de Latón. Que, bueno, ya lo habéis visto en acción en el canal. Y que se puede usar en cuerpo a cuerpo, renunciando al resto de tus ataques. Y hace que el enemigo tenga que hacer un chequeo de iniciativa o morir directamente. Está muy bien contra monstruos, con poca iniciativa. Y además es de lo poco que tiene Scavens para lidiar contra monstruos. Así que, bueno. Pero si te plantan un dragón de elfos delante. Con su iniciativa a 5 o iniciativa a 6. No sé ya cuánto tiene, pero un montón. Pues solo se muere a 6 más. Y gastar los puntos del personaje que lo lleve. Más 50 del orbe para jugártela a un 6 más. Pues no creo que rente mucho, la verdad. Las cosas como son. También son bastante relevantes los objetos arcanos. Como el demonio de la tormenta. Que contiene una versión un poco reducida del rayo de disformidad. Y el condensador de disformidad. Que aumenta el rango de dispersión en 3 pulgadas. Y permite lanzar proyectiles con un más 1. Bueno, además deja repetir en la tabla de disfunciones. Está muy bien lo de lanzar proyectiles con un más 1. Pero si llevas esto para disperse... Bueno, no es tan relevante como podría parecer. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, está bien. Son objetos mágicos interesantes. Para mí no son los objetos mágicos más espectaculares del juego. Son interesantes. Les voy a dar un 1. No les voy a dar un 2 ni les voy a dar un 0. Porque, bueno, opciones tienen. Está claro. Pero bueno, lo dicho. No son nada del otro mundo en general las cosas. Así que con un 1 yo creo que ya tenemos más que de sobra. Después vamos a restricciones en la sección de personaje. Y aquí es donde los Skaven se hunden en la absoluta miseria. Tiene demasiadas restricciones y además son muy feas. Aquí hay que darles un 0 como un castillo. Es que además esta sección es la culpable de que Skaven se esté mucho peor. de lo que debería estar. Es lo que hay. No puede ser que... Bueno, no puede ser. O sea, quiero decir. Es claramente un hecho que lo es. Que solo se puede meter 0-1 personajes de un clan por cada mil puntos. Es decir, la gracia de Skaven es meter muchos personajes. Señor James Workshop. No me pongas una restricción de 0-1 cada mil puntos de estos personajes. O sea, es que no tiene sentido. Que me dijeras que no puedes meter un personaje de otro clan a menos que lleves al menos el triple del clan principal. Te diría... Ok. La verdad. Tengo que meter un montón de personajes. Yo qué sé. Tengo que meter un montón de... Ingenieros brujos si quiero meter un asesino. Bueno, pues lo meto. O un montón de monjes de plaga si quiero meter un ingeniero brujo. Bueno, pues me parece bien tener que gastarme los dineros en meter un montón de personajes. Pero que me quites la posibilidad de poner personajes... Es que le estás quitando la gracia al ejército de Skaven. O sea, el ejército de Skaven no mola por los caudillos que puedes llevar. Que sí que puedes llevar 60 caudillos. Mola por los personajes de clan. Y que tengan estas restricciones tan gordas que además te restringen mucho las unidades que puedes llevar después. Es como, chico, de verdad. Déjame vivir. Lo dicho. Un cero. En restricciones de personaje. ¿Acceso barato a nivel 4? Pues tampoco. Se van a llevar otro cero. Porque el vidente gris. Vamos a ponerlo por aquí. Vale. Atención a esto. 210 puntos por un hechizo de nivel 4. Es que es una fumada. Y no tiene ninguna estadística decente excepto el R4. Que tampoco es que sea una locura. O sea, compáralo con el gran chamán del rebaño de hombres bestia. Cuesta 180 y tiene R5 y habilidad más 5. Y este señor va con habilidad más 3 y R4 y cuesta 210 puntos. O sea, yo te juro que no sé qué han hecho para que cueste este pedazo de fumadón de puntos. Que lo único que tiene, además del R4, son los fragmentos de piedra bruja que es un de 3. O sea, ni siquiera es 3. Es un de 3 que te puede salir un fragmento de piedra bruja. No sé. O sea, a mí aquí, te juro que me pierdo con esto. En cuanto a personajes buenos, pues son un poco meh, la verdad, los personajes. Los señores de la guerra y los caudillos lo único bueno que tienen es la iniciativa. Que es verdad que es bastante alta. Es iniciativa 7 y 6. Pero por lo demás son estadísticamente peores que los de otros ejércitos. Los hechiceros de nivel 1 o 2 están extremadamente acapados como hemos visto antes. Perdón. Los videntes son muy caros. El único que se salva, en mi opinión, son los asesinos. Que tienen, vamos a ponerlo por aquí, un perfil pegón bastante interesante. Con su habilidad más 8 y demás. A cambio de que, bueno, no tienen armadura. Y los sacerdotes de plaga, aquí está, en pebetero de plaga, que sí que me parecen una opción bastante decente. Honestamente, por los sacerdotes de plaga en incensario de plaga, les doy un punto. En esta opción de buenos personajes, pero vaya, ya te digo que... Porque me gustan mucho los scabes y les quiero dar puntos. Después, opción de... O sea, personajes baratos. Pues tienen personajes baratos, es verdad. Porque tienen a los chifteins, a los caudillos, que cuestan solo 45 puntos. Están bastante bien. Pero, bueno, para mí no justifica un 2 en esta sección. Los puedes llevar los caudillos para dar liderazgo y el ataquillo extra que he dicho antes en los bloques con la alabarda y demás. Pero, yo que sé, los ingenieros brujos son 35 puntos. Que son los otros que son más baratos. Pero, bueno, si quieres llevar un ingeniero brujo, lo más seguro es que lo vayas a equipar y además le tienes que pagar el nivel 2, que son 70 puntazos más. Ya te pones en 105 puntos. Seguramente le pongas el mosquete y ya se te pone 9 puntos más. Se te va a 110. Y ya no es eso. Es que además no los puedes spamear. Porque ya hemos hablado antes de las restricciones de personaje que tienes. Es que aunque quisieras llevar ingenieros brujos a pelo simplemente por llevarlos con un mosquete. Es que como máximo a 2000 puntos puedes llevar 2. Aunque cuesten 35 puntos. La gracia de que los personajes sean baratos es poder meter muchos de esos personajes. Pero con personajes de scabens pues no puedes hacerlo. Porque no te dejan. Una pena. Solo pueden llevarse un punto, creo. Para mí esto. Porque no los puedes spamear. Es que no puedes spamearlo. Dragones. No. Un cerito. Unidades básicas eficientes. Pues de nuevo no, tristemente. Y es una pena porque los scabens era un ejército que se basaba en las unidades básicas. Y podías llevar un ejército entero de unidades básicas perfectamente y ser muy funcional. Ahora mismo pues no, la verdad. Los alimaños son carísimos para su perfil. Cuestan 11 puntazos para cada uno. Que es una locura. Los guerreros de clan son un bloque honestamente malísimo ahora. Solo se incluye como peaje de los grupos de apoyo que son decentes. Que no son especialmente buenos. Pero son bastante decentes. Y los enjambres sí que están bastante bien. Aquí vamos a pasar la parte de esta. Los rat swarms. Pues aquí están. Bueno, los enjambres pues como siempre. Los enjambres tienen sus 5 heridas indesmoralizables y demás. Y cuestan 36 puntos cada enjambre. Que no es tan poco exagerado. Bueno, sin más. Las ratas gigantes. En principio, vamos a ponerlas por aquí también. Giant rats. Las ratas gigantes antes estaban bastante bien. Hasta que decidieron nerfearlas bajándoles la habilidad de armas y la fuerza a 2. Por algún motivo que a mí me tienen que explicar algún día. Porque no entiendo, es la verdad. No entiendo nada. Pero bueno. Pues nada. Han quedado simplemente como los redirectores del ejército. Y las unidades que se tienen que usar para quitar los bonos de primera carga de carros y demás. Ahora mismo pues cumplen su función y está ahí. Cuestan 3 puntos cada una. Así que bueno. Tampoco tienes que pedir aquí el cielo por ellas. Pero hombre. Fuerza a 2, tío. Porque les pones fuerza a 2 de toda la vida de Dios. Las ratas gigantes han tenido habilidades más 3 y fuerza a 3. No me hagas esto, muchacho. En fin. Que además son Warbeasts. Es que no puedes utilizar ni el Lidago en general con ellas. Tienen Lidago 3 las pobrecicas mías. Que van a tener más Lidago porque tienen un jefe de clan Mulder seguramente. Un líder de la manada. Pero bueno. En fin. Un 1 en unidades básicas. Son mucho peores de lo que deberían ser las unidades básicas de Skabens. O mucho más caras de lo que deberían ser. Porque los alimañas están bastante bien. Pero a 11 puntos cada alimaña, chico. Que son Skabens. O sea, son Skabens con habilidad más 4. Y ya está. No tiene más. No tiene más. En fin. Unidades especiales que definan el juego. Pues en unidades especiales los Skabens tienen dos cosas que son bastante decentes. Que son los Jet Siles. Que están por... No sé dónde están. Porque este libro está organizado como... Bueno. Aquí están. Los Jet Siles. Que están bastante buenos, como he dicho. Disparan bastante guay. Pero bueno. Es que solo los puedes meter si llevas ingenieros brujos como peaje. Y los acechantes nocturnos. O sea, bueno. Los Jet Siles que disparan, pues ya sabéis. Con fuerza a 6. AP-3. Que está muy bien. A 36 pulgadas. O sea, el disparo nada que recriminarle. Es move or shoot. Con lo cual no te puedes mover. Y ahora son open order. Con lo cual no son hostigadores. No ven 360. Así que, bueno. Es bastante peor de lo que eran los Jet Siles antiguamente. Y luego, como he dicho. Están también los acechantes nocturnos. Que están bastante bien. Para mí, seguramente. La mejor de las unidades especiales que tienen. Son realmente buenos. Les puedes pagar ataques envenenados. Con ondas o con armas arrojadizas. Pueden convertirse, la verdad. En un verdadero dolor para el enemigo. Los Mongas de Plaga también me gustan bastante. Aunque, bueno. Un bloque así de grande con furia asesina. Pues ya sabes lo que puede pasar. Las ratas ogro, por su parte. Pues vuelven a ser una absoluta vergüenza ajena. Aquí las tienes. Bueno. Una edición más. Pobre ratas ogro. 48 puntos cada rata ogro. Por unos bichos de R4 sin salvación. Pues una pena, la verdad. Además, los ataques no tienen AP de ningún tipo. Solo tienen Armor Bain 2. ¿Cómo puede ser que las ratas ogro no tengan ningún tipo de AP? En los ataques normales. No, no sé. No entender. En fin. No pasa nada. Porque en unidades especiales. Gracias a los acechatos nocturnos y a los Jetshiles. Pues les voy a dar un 2. Así que las ratas ogro. Pobrecicas mías. Tengo como 10 ratas ogro diferentes. O no tengo que tener más. Tengo que tener como 12. Pues bueno. Otra vez que se quedarán ahí sin hacer absolutamente nada. Pobrecicas. En cuanto a unidades singulares potentes. Pues vamos a ponerlo aquí de frente. Tenemos a la abominación del Pozo Infernal. Que está bastante decente, la verdad. Es muy muy buena contra bloques. Tenemos también la Rueda de la Muerte. Que está por aquí. Que se me cruza ya la vista con lo que estoy leyendo. Que bueno, es graciosa. Y puede causar bastantes estragos contra bloques. Aunque tiende. Y digo tiende por no decir. Siempre le pasa. A morirse ya sola a base de herirse. Con las plantillas que tiene que poner. Que tiene que poner 3 plantillas en cada turno. Que se desvían aleatoriamente. Y le van pegando a ella. Y al final se muere. Porque solo tiene 4 heridas. Así que bueno. Una pena. La Rueda de la Muerte. Sigue siendo graciosa. Y sigue siendo usable. Pero es más graciosa que interesante. En cuanto a la jugabilidad contra los enemigos. La verdad. Las cosas como son. Aparte de esto. Lo que tenemos también. Es claramente. El cañón de disformidad. Que es una peste máxima. Es un cañón que no hace heridas múltiples. Porque este cañón no hace heridas múltiples. Para lo que hemos quedado. Es que es tremendo. Encima de que tiene. La distancia del cañón aleatoria. Que en una unidad. En la que no hay. O sea. En una unidad. En una edición. En la que no hay que estimar los cañones. Lo bueno que tienen es eso. Que no tienen que estimar. Este señor no sabe si va a dar o no va a dar. Y si da. Solo va a hacer una herida. Es que. Que alguien me explique por favor. Como matan los Skabens. Un Bihimoth. Como matan los Skabens un dragón. Es que es imposible. O sea. Es literalmente imposible. En fin. También tenemos los portadores del incensario de plaga. Que están. Están más arriba. Aquí están. Junto con los monjes de plaga. Que de nuevo. Pues tampoco. Son nada del otro mundo. La verdad. No te van a ganar nunca una partida. El mayal que traen. Es el mayal de plaga. Es un mayal peor que un mayal normal. Porque solo tiene AP de menos uno. En lugar de AP de menos dos. Es verdad que puede repetir los unos para herir. Que está bastante gracioso. Pero. Que solo tenga AP de menos uno. Es que hace que sea. Muchísimo peor de lo que debería ser esta unidad. En fin. No te va a ganar una partida. En unidades singulares potentes. Hay que poner un uno. Porque tenemos un montón de unidades singulares. Que además. No podemos meter. Por las restricciones de personajes. De las que hemos hablado ya antes. Y la única realmente interesante. Y que vas a meter seguro. En el 90% de tus partidas. Es la abominación. Así que bueno. Con un uno. Yo creo que está bastante bien. En cuanto a big himods. Pues de nuevo. Solo tenemos. Uno. La señora abominación. Que está aquí. Así que bueno. Tenemos uno. Así que un uno que se lleva. Por la cantidad que tenemos. La opción de buenos bloques. Pues de nuevo. Lo he dicho antes. No son especialmente buenos. Ni especialmente baratos. Para mí. El mejor de los bloques. Es el de los monjes de plaga. Así que. Bueno. Le daré un uno. Porque. Que menos que darle un uno. Un ejército. Que lo único que tiene. Son bloques. Es que es tremendo. Que lo único que tenga. Son bloques. Y que no haya. Como bloques decentes. Una pena. Caballería. Un cero. Lógicamente. Es que no tienen caballería. Ningún tipo. Podían haber sacado. Las ratas lobo. Que eran unidades de Foxworld. Pero. Bueno. Se ve que es mejor. Tirar los moldes a la basura. Que sacar cosas chulas. Para Gators Legacy. La verdad. Esto no lo entendí. La verdad. Nada bien. Ahora que están sacando. Todos los. Las cosas de. De Forge. Para. Para todos los ejércitos. En tow. Pues. Las ratas lobo. Pues desaparecen del mundo. Una pena. Así que. Un cero. Que les he dado ahí. En cuanto a hostigadores. Pues. Mira. En hostigadores. Sí que tenemos un punto muy bueno. Que es el que he hablado antes. Que son. Los acechantes nocturnos. Vamos a ponerlos de nuevo. En pantalla. Para que los veáis. Que son los Gater Runners. Por si. Nos confundimos. Porque los Night Runners. Son. Los corredores de sombras. Está. El nombre. Un poco trastocado. En castellano. Pero. Lo que hay. Tenemos que vivir con. Con lo que hemos vivido. Toda la vida. Los acechantes nocturnos. Que me parecen muy buenos. Y los portadores del incensario de plaga. Que bueno. Que tampoco están mal. Los que he dicho antes. Los corredores de sombras. No son nada del otro mundo. Pero. Pero bueno. Solo por los acechantes nocturnos. Creo que. Que en esta opción. Se merecen. Un 2. Los Scabents. En cuanto a carros. Los carros. Son buenos. Son buenos. Quitando la rueda de la muerte. Los carros. Solo se pueden incluir. Como monturas de personaje. Y tienen. El movimiento igual. Al de la unidad que hay acerca. Así que. Bueno. Como mucho. Van a tener movimiento 5. Un carro. Con movimiento 5. No es precisamente. Lo que. Más te motive. Del mundo de la historia. Es lo que hay. La campana gritona. Es malísima. A todas luces. No aporta. Lo único que aporta. A la campana gritona. Son heridas al vidente gris. Que algunos dirán. Bueno. Pues está muy bien. Ya bueno. Pero. Un vidente gris. Que no esté en una campana gritona. Tiene muchísima más movilidad. Es decir. Es mucho más fácil. Trabarle con un monstruo. Al vidente en campana. Que al vidente corriendo por ahí. O saltando con el salto fugaz. O cosas de estas. El pevetero de plaga. Sí que es mejor. Porque el sacerdote de plaga. Quiere ir al combate. Tiene unos bonos bastante buenos. Sobre todo. El de reducir la resistencia del enemigo. Así que. Bueno. Le voy a dar un punto. A carros. Básicamente. Por el. Por el pevetero. Porque el pevetero. Está bastante bien. La verdad. El pevetero de plaga. Está bastante bien. En unidades de disparo. Los Jail 6. Son una unidad de disparo. Más que decente. Aunque como siempre. Son muy susceptibles de pánicos. De chequeos de terror. Y bueno. Es la única. Es verdad que es la única. Baza anti monstruos. Que tiene. Que tiene. Scaven. Son muy caros. Y requieren un ingeniero. Como peaje. Por cada unidad de Jail. Que quieras incluir. Así que. Creo que no les puedo dar un 2. A pesar de que son muy buenos. Por todos los peajes que tienen. Y el coste de los Jail. Que. Si no recuerdo mal. Es que era. Es muy caro. Son. Jail. Son. Ah bueno. Son 20 puntos. Pensaba que eran más. Honestamente. Pues igual les doy un 2. Mira. Creo que les voy a dar un 2. Y se verificará un poco. La. La puntuación que tengo por ahí apuntada. Pero bueno. En cuanto a máquinas de guerra. Definitivamente. Le tengo que dar un 0. El caño. Es terrible. Y la garrapulta. Es una catapulta. Eso. Tiene fuerza 2. O sea que. La verdad que tiene FP de menos 3. Que está muy bien. Pero con fuerza 2. Vas a hacer. Dos heridas. Bueno. Pues enhorabuena. Que. Que tengas. FP de menos 3. La verdad. Y en capacidad de lidiar con dragones. Pues lo he dicho. No en mayúsculas. No tiene ninguna forma de lidiar con monstruos. Excepto. Un spam. Absolutamente exagerado. De Jet Childs. Y. Cuando yo hablo. De. Fortalezas. O debilidades de un ejército. Jamás lo hago. Teniendo en cuenta. Spam de cosas. Es decir. No voy a decir nunca. Que un ejército de enanos. Tiene mucha movilidad. Solo por el hecho. De que puedes meter. 9 girocopteros. Y. Yo que sé. 3 giro bombarderos. Claro. Eso tiene movilidad. Pero no es el ejército de enanos. Entendéis lo que. Lo que voy. Así que. Quitando el orbe de la tor. Y jugártela. O los mencionas. Jet Childs. Pues no hay forma de. De bajar. Y nada. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Es un vídeo. Largo. Creo que serán como. Unas. Una hora y media. Aproximadamente. Tenéis los timestamps. Abajo. O sea. Que la parte que nos interese. Os la podéis saltar. Y vais a. A los ejércitos que os interesen. Espero que os quedéis todos. A escucharme aquí. Todo el. La deriva esta mía. Hasta terminar. Por lo más alto. O lo más bajo. Según se mide. Con los scavens. La puntuación final que tenemos. Para las. Los ejércitos que hemos visto hoy. Es de 29 puntos. Para los demonios del caos. Mezclando. Después. Korn. Sería el ejército con más puntos. Luego ya estaría. Slanes y Zench empatados. Narguel un poquito por debajo. Y Skabens en el pozo de la miseria más absoluta. Pobrecitos míos. Y nada. No tengo nada más que decir. Tengo ya la granta machacada. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido. Ya sabéis. Dejadme. Un like. Un comentario. Ahí abajo. Si os ha gustado. Si no os ha gustado. Que en qué me he confundido. Dejadme también vuestra suscripción. Que es gratuita. No os cuesta nada. ¿Por qué no hacerlo? Y si queréis apoyar el canal. Y que tengamos un local de grabación chulísimo. Y que tengáis. Unas ventajas bastante chulas. Uniros a Patreon. En Patreon además. Ahora he estado hablando con los Patreons que tenemos actualmente. Y vamos a tener también un grupo de WhatsApp. Porque creo que el Discord. La gente no lo utiliza tanto. Y la verdad. Era una opción. O sea. Era una ventaja que se estaba dando. Que no aportaba demasiado. Así que. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Con los diferentes juegos que se juegan en el canal. En el que podréis preguntarme directamente a mí. Lo que os dé la gana. Que va a ser para todos los Patreons. Así que. Todos los que os apuntéis. Pues. Os preguntaré. Nada más llegar por vuestro número de teléfono. Si me lo queréis dar. Os incluiré. Si no o no. Lógicamente. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo de. Será un informe de batalla. Y un poquito más adelante. El último Theory Hammer. Que ya nos queda. Con el resto de Ejéritos Legacies. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Seguid disfrutando del hobby. Chao, chao. ¡Suscríbete! Gracias.